En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le traigo una oración de tormento para aquellas personas que están padeciendo estas cosas que ni aún conocen. Pero aquí viene el Salvador. Jesucristo es su nombre, el cual vino a deshacer todas las obras del diablo y por la chaga de él fuimos nosotros curados en el nombre de Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y él traerá sobre ti esta liberación. Cree que el Señor te libera de toda esta hechicería, de toda obra del diablo. Él lo puede hacer. Por eso le traigo esta oración para que tú seas libre de toda hechicería de tormento. En el nombre de Jesús, déjame orar por ti. Tú tranquilo, tranquila, escucha esta oración. Me pongo en la línea de intercesión. Padre poderoso, misericordioso, bondadoso, lento para la ira y grande en misericordia. Caerán a nuestro lado mil y diez mil a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. En el nombre de Jesús, Padre eterno, invoco tu presencia. Espíritu Santo de Dios, desciende con poder allí. Que toda persona que esté escuchando esta oración, Dios mío, sean libres de todo espíritu de tormento, de toda hechicería de tormento, de todas estas cosas que hacen los siervos de Satanás contra tus hijos, contra tu siervo, Padre, para que tú los libertes, Señor. La oración tiene poder. Y me pongo en guerra, Padre Santo, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Todo altar ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, todo altar que tienen contra ti, en el nombre de Jesús. Altar de hechicería, altares de brujería, altares de tormento que tienen contra ti, en el nombre de Jesús. Señor, ahora, yo lo destruyo ahora. Pido una cortaza de ángeles ahora, que acampen alrededor de ti, un círculo de la sangre de Jesús. Que tu presencia esté aquí manifestada. Tu gloria, tu presencia, tu unción, tu fuego. Ese fuego ardiente, escudo eres, Señor, alrededor de ti, en el nombre de Jesús. Yo destruyo en el nombre de Jesús todos esos altares y los dejo sin poder en el nombre de Jesús. Padre, ahora, oh Dios, todas velas, velación, velas que tienen a tu nombre prendidas allí, se apagan en esta hora. Las velas que hayan prendido a tu nombre se apagan en el nombre de Jesús. Las velas las dejo sin poder. Señor, en este momento, todas fotos, fotografías tuyas que tienen de ti en esos altares, yo las quemo ahora mismo y las dejo sin poder en el nombre poderoso de Jesús. Muñecos que fabricaron a tu nombre. Esos muñecos de trapo, de felpa, muñecos de plástico al nombre tuyo. Yo los dejo sin poder. Son quemados y dejados sin poder y todo papel que le colocaron allí en esas fotos tuyas, en esos muñecos, en esas velas, en esos altares. Son quemados y los dejo sin poder en el nombre poderoso de Jesús. La presencia del Espíritu Santo está aquí y donde está la presencia del Espíritu Santo hay libertad en el nombre de Jesús. Los alfileres que hayan clavado en tu cuerpo, alfileres de tormento que han enterrado en la foto, en los muñecos, en el nombre de Jesús. Yo los dejo sin poder y ahora ordeno que se desprenda. Salen de tu cabeza ahora mismo. Salen de tu corazón. Salen de tu espalda. Salen de tus partes íntimas. Salen de tus brazos. Agujas y alfileres se desprenden de tus piernas, de tus brazos, del talón, de los dedos, de las manos, de los pies. Sale de los ojos. Sale de los oídos. Sale de la boca, de la garganta. Sale del cráneo. Ahora salen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se desprenden. Agujas de tormento y todo elemento, cuchillos, agujas, alfileres clavos salen de tu cabeza. Se desprende de todo tu cuerpo. En el nombre de Jesús eres libre de todo ese trabajo de vudú, de tormento. Ahora se destruye. Ahora quemo todos sus muñecos. Ahora en el nombre de Jesús esos cuchillos de tormento son arrancados, puñales, son arrancados, son desenterrados de tu cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora espíritu de dolencia. Ahora fuera de tu cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Cancelos espíritu de tormento, de dolencia, de malestar. Ahora son arrancados de tu cuerpo fuera en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Ahora toda pimienta, pimienta que han puesto a tu nombre. Esa pimienta, ese azogue, ese mercurio, esa pólvora, ese chiles, esa picante, pimienta picante allí en todo tu cuerpo. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret que colocaron allí en los altares con tu foto, con prendas, con pelo de tu cabeza, con uñas de tu cuerpo. Ahora todo eso es quemado, quemado, calcinado y dejado sin poder en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Quedas sin poder quemado todo eso y dejado sin poder. Todas pimientas que lanzaron, que tiraron la puerta de tu casa, dentro de tu casa, en el techo, en la azotea, son quemados en el nombre de Jesús. Pimientas que colocaron, que tiraron en tu negocio, en tu trabajo, en donde estés, son quemados todo eso y dejados sin poder en el nombre poderoso de Jesús. Todo azogue, mercurio, todo eso es quemado, que tiraron la puerta de tu casa, dentro de tu casa, dentro de tu negocio, del trabajo. Son quemados todo eso y dejados sin poder en el nombre de Jesús, lo que colocaron allí en los altares. Son quemados y dejados sin poder para que te entre desespero, tormento, queda cancelado y dejado sin poder. Todas pólvoras, todos polvillos, todo eso es quemado. Pólvora, ceniza de muertos, ceniza del cementerio, tierra del cementerio, huesos rayados de muertos allí que hayan colocado en los altares, sobre tus fotos, sobre tus muñecos, sobre tu casa, por dentro y por fuera, sobre tu trabajo. Son quemados todo eso y dejados sin poder, 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 sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Queda desautorizado todo eso, queda desautorizado todo eso y dejados sin poder. De clavos de ataúdes, clavos de ataúdes, pólvoras, polvichos, aguas conjuradas, aceites conjurados a los demonios de enfermedad, de tormento, de dolor, de opresión. Todo eso es quemado que hayan tirado allí en los altares al nombre tuyo, en tu casa, en la puerta, en tu trabajo. Son quemados y dejados sin poder. Toda oración que te hicieron, conjuros, rezos para atormentarte, para volverte loco, para desquiciarte, para desesperarte. Esas oraciones yo las dejo sin poder sobre tu vida. Las anulo en esta hora. Toda palabra que te lanzaron, que quedes loco, demente, caminando por las calles. Esas palabras de maldición yo las declaro sin poder, sin poder sobre tu vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo entierro que te hicieron a ti, a ti, con tu foto, con muñeco, con prenda, con pelo, con uña, con todo elemento que te representa tu cuerpo. En el nombre de Jesús, en el cementerio, en bóvedas, en cuevas, en montes, en montañas, en basurales, en patio de brujos. Allí, en el nombre de Jesús, todo eso es quemado. Muñecos son quemados. Papeles con tu nombre, apellido, son quemados. Que estén enterrados allí, son quemados. En bóvedas, encerrados en fosa, dentro de la boca de un muerto. Allí, de perros, de humanos, de cualquier ave. Allí, en el nombre de Jesús, son quemados todo eso y dejados sin poder. Velas negras, velas que prendieron en el cementerio, velas que prendieron en los altares. Al nombre tuyo, esas velas negras, blancas, rojas, amarillas, verdes, azules, violetas. Todas esas velas se apagan ahora mismo. Se apaga todas esas velas y las dejó sin poder. Velas de brujería, de magia, blancas, rojas y negras. Se apaga todas esas velas y las dejó sin poder en el nombre de Jesús. Oraciones que hicieron a las ánimas de los muertos en el cementerio. Que hicieron para que los muertos te ataquen. Para que un muerto se te pegue en la espalda, en tu cuerpo. Para que te atormente, para que te hable, para que no pueda dormir. Esas oraciones yo las dejo sin poder en el nombre poderoso de Jesús. Esas oraciones las desautorizo en el nombre de Jesús. Toda oración del tabaco, la oración del tabaco, el conjuro del tabaco que estén haciendo a tu nombre. Esos rezos a tu nombre. Todo eso lo desautorizo, lo cancelo. Yo ordeno que salga de todo humo del tabaco de tu cabeza ahora, fuera en el nombre de Jesús. Se desprenden, empieza a desaparecer, empieza a desvanecerse todo humo del tabaco de tu cabeza ahora. En el nombre de Jesús lo desactivo. Sale todo humo del tabaco de tu cabeza ahora mismo. Sale en el nombre de Jesús. Yo ordeno que se desprendan, fuera. Ordeno que salgan todo humo del tabaco. Desato tu mente ahora mismo. Desato tu corazón en el nombre de Jesús. Y la oración del tabaco queda anulada, queda sin poder en el nombre de Jesús. Palabra que te lanzaron y encerraron en frascos, en botellas, en botellas de plástico, de vidrio, en frascos, en cocos. Esas palabras que lanzaron de maldición, de grosería, para que tú la escucharas constantemente. Esas voces que encerraron, esos allí que te lanzaron en tu cabeza, utilizando todos esos elementos para que tú la escuches. Ahora se revienta todo eso. Reviento todo coco. Reviento toda botella de vidrio, de plástico. Se quema, se destruye. Yo rompo todo eso en el nombre de Jesús. Y lo dejó sin poder, se revienta. Se revienta ahora mismo. Sale todas voces de tu cabeza ahora mismo. Toda voz, todas esas palabras que te lanzaron de grosería, de maldiciones, que te lanzaron ahora. Se destapa la botella, se rompe la botella. Y todas esas voces empiezan a desprenderse de tu cabeza. Fuera. Sale de tu vida. Sale en los sueños. Sale mientras tú duermes. Mientras tú caminas. Mientras tú allí estás meditando. En el nombre de Jesús, en la palabra de Dios. Y que te hablan voces. Sale ahora mismo. Callo toda voce y ordeno que salga de tu cuerpo, de tu mente, de tu cabeza. Fuera en el nombre de Jesús. Toda comida que te dieron. Toda comida que le dieron a un perro. Comidas conjuradas, maldecidas y consagradas a los demonios. Brujas y brujos hechiceros. Que le dieron comidas embrujadas a perros sarnosos. A perros viejos. A perros que están enfermos. A tu nombre. En el nombre de Jesús. Y que hayan lanzado palabras de maldición. Que así como el perro esté sarnoso. El perro esté desesperado. Que el perro esté así. Con lleno de sarna. Con toda clase de enfermedad. En el nombre de Jesús. Ahora queda cancelada esas oraciones. Anulada. Desautorizada. En el nombre de Jesús. Y la dejo sin poder. Que así como el perro sea desesperado. Así que des tú. Esas palabras maldicientes que te lanzaron. Yo la dejo sin poder. Sin efecto. Cancelado. Anulado. Y dejado sin poder. Desautorizado. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor Jesucristo. En esta hora. Todo espíritu de tormento. Que esté sobre ti ahora. Yo lo acto. Acto todo demonio de tormento. Y ordeno que se desprenda. Fuera. Sale de tu cabeza. De tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Envío una lanza de fuego. Que atraviesa todo tu cuerpo. De la cabeza hasta los pies. Envío una lanza de fuego. Que atraviesa. Arrancando todo demonio. De tormento. De ánima. De muerto. De locura. De esquizofrenia. De tormento. Lo arranco ahora mismo. Lo acto. Lo encadeno. Lo decapito. Y lo mando al abismo. Fuera. Para siempre. Ahora. El humo del tabaco se desprende. Fuera de tu cabeza. Las voces en tu cabeza. Salen en el nombre de Jesús. Fuera. Se va en el nombre de Jesús. Todo dolor de cabeza. Se va ahora mismo. Fuera. Dolor punzada. Que estén haciendo. Que estás sintiendo allí. En todo tu cuerpo. Fuera toda punzada. Fuera todo dolor de cabeza. Fuera toda migraña. Fuera toda opresión. Ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de depresión. De tristeza. De amargura. De lloro. De llanto. Espíritu de tormento. De locura. De esquizofrenia. Solatado. Ahora mismo encadenado. Y ordeno que se desprenda. Fuera en el nombre de Jesús. Salen por eructo. Por bostezo. Por vómito. Fuera. Fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sale. El desespero desaparece. Fuera todo desespero. Sale todo desespero. Desespero. Te vas. Te vas. Sale todo espíritu de tormento. De locura. Fuera en el nombre de Jesús. Las cadenas se revientan. Rompe toda cadena que colocaron en tu cabeza. Rompe toda cadena que colocaron en tu espalda. Rompe toda cadena que colocaron en tus manos y en tus pies. Se rompe ahora mismo. Se destruye. Porque la unción del Espíritu Santo pudre todo yugo. Revienta toda cadena. Ahora. En el nombre de Jesús. Cae. Cae. Caen las cadenas. Peso. Tronco. Bloco. Plomo. Fuera de tu cuerpo. Ahora mismo. Se desprende. Eres libre. Se destruye. Se corta. Ahora mismo. En el nombre poderoso de Jesús. Eres libre. 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 Y sano. Sana. Libre. Libre. Y libre. Gracias Espíritu Santo. La unción te sigue libertando allí. La unción y el poder del Espíritu Santo está allí. Libertándote. Libertándote. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias Espíritu Santo. Gracias mi amado Jesús. Por tu chaga fuimos sanados y curados. Tú viniste a deshacer todas las obras del diablo de Satanás. Y en este momento eso es lo que hicimos a través de tu poder, de tu presencia. Gracias Espíritu Santo. Te alabamos mi amado Dios. Te bendecimos. Te glorificamos. Tuyo es la gloria. Tuyo es el poder. Tuyo es la alabanza. La victoria. Por los siglos de los siglos. Amén y Amén.